Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada 25 de abril de 1982 Y para no caer en medio de la calle Esta noche escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor, entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza moribunda Oh, crepiedra maciza Donde grabo con insospechada precisión La historia de tus cuerpos En deble mariposa multicolor y quieta Sin alas, sin ambiciones de volar Canto rodado de una playa muerta Playa olvidada del frenesí del mar Inquietante deseo el de tu cuerpo amordazado Inquietante amor El de tu sexo enterrado Bajo la quieta arena de la muerte Donde el viento no volverá a pasar También he conocido tu cuerpo sin par Abierto Grandes ocasiones donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo no volverá a pasar Tu cuerpo lleno de multitudes y borrascas Humanas, humana carne de enloquecerse y de vivir Tu cuerpo, carne bestial de luz Pájaro alborozado de su vuelo Tu cuerpo en los abrazos Besos donde tu boca Arquitectura de la magia Arranca del silencio Trozos, breves girones Aullidos de libertad Somos el fruto maduro de una estación lejana En plena noche Ella sigue siendo mi luz Y descansar me parece absurdo en su presencia Ella produce luz cuando vibra su cuerpo Cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos De volcanes abiertos cual pestilente herida Escupiendo y llorando calientes tempestades de silencio Abro los ojos para verla temblar Y ella me enceguece con su luz Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche Cuando su cuerpo se detiene Violín interminable en infinitas notas imposibles Como una música loca de silencio La luz, infinita luz Se enceguece a sí misma Al compás de los últimos movimientos de su cuerpo Todo es gris Como cuando la lluvia te parte el corazón Como cuando en invierno Las heladas razones del odio en tu cuerpo Hacen fracasar todo temblor, todo sueño Y el gris es más que la soledad Más que el silencio Como cuando las piedras se defienden de las piedras Como cuando la noche estalla De oscuridad y sombras Reina la noche Y ella todavía es poesía Animal de luz Bestia del tiempo Baila para mí última danza Se contornea Y salta entre la muerte y la locura Sin brusquedad Como danzando entre corales Como danzando entre nubes ardientes de plenitud Su cuerpo es el amor Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte Amor de amores Más imposible aún que la locura Amor no sabe nada de la vida Es una carne abierta a las palabras más pequeñas Amor no reina sobre nada Danza sin esperar respuesta Como si la vida fuera su compás Furtiva entre la espesa niebla Donde se pudre el tiempo Envuelta en mis palabras Crucificada por el amor Sonríe abierta como nube Partida por el sol Yo era el inefable hombre de las cavernas Buitre feroz sin patria Quería con toda mi destreza Sobre tu pequeño tiempo muerto entre la niebla Y me lo comía El diario El diario vivir de la sangre 31 de agosto de 1976 En la noche cuando nos encontrábamos La plenitud de la oscuridad Hacía de nosotros infinitos corceles enamorados En la noche éramos eternos Y hundíamos en nuestras carnes Palabras provenientes de la locura del sol Moríamos cada vez como para siempre Primero los dos juntos Después nos besábamos Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo Éramos como las flores Crecíamos en el silencio de la noche Tus gritos de amor Atraían sobre nosotros a los fantasmas de la bruma En silencio, volviendo a vivir Éramos millones Antes de ser color Antes de ser color entre tus brazos Era luz Cuando muera No toquéis mi cuerpo Aseguro volver al día siguiente Magnolia destrozada Crecía inexplicablemente hacia el olvido Ella y él Habían decidido que yo Fuera el nombre del silencio Acantilada luz Roca serpiente enamorada Encerrada en sí misma Fui creciendo hacia adentro Hacia abajo Hacia la perfecta oscuridad lumínica Ya dije muchas frases Ya dije muchas frases célebres Es hora de vivir Vivir como viven los pájaros cantores Con la cabeza al viento Mirando crecer la libertad Te dije Antes que yo nombrara La tierra estaba yerta Soy el tic-tac Oriundo de la nada Me abro al compás De todo lo que muere Te toco Y te hago fuego Y así No se puede vivir Vivir Te dije Como el canto De un pájaro Que ya pasó Hace mucho tiempo Y todavía es canto Uno de los poemas preferidos De la cablera Uno de los poemas preferidos De la cablera Vamos a lo ponemos Soy un perro acorralado Un perro aprisionado también Por sus ladridos Supervisión astral Supervisión astral Vivo en el mundo Por encargo de la poesía Ave de mar Incendio de borrascas Lejanas serpientes me recuerdan Primitivos aconteceres Desentierro el aguijón de la duda Y esta vez En lugar de volar Anclo En mi casa A solas con mi grandiosidad Tomo un trauzo de barro Y hago del hombre Una canción Paseo por las letras ¿Viste? Paseo por las letras Toda mi verdad Es la poesía Suprema desviación Sin límites Más allá de su cuerpo Nada hay Por eso Vivo donde vivo Que bueno ¿Cómo fue el aguijón? Claro, el aguijón de la luna Tres años son más que las mil y una noches Partí de Buenos Aires a caballo de las palabras Donde la poesía construyó su residencia Mil días y mil noches Y me sorprende aún estar vivo Calmo mi sed todos los días Y hago el amor cuando las constelaciones del sur Me recuerdan la pampa El cielo desolado me llama al amor Soy lo que queda después de la mantanza Más que un hombre, un rastro El tiempo fue pasando Y junto con el tiempo fueron pasando los rostros de la muerte Y todo fue delirio en cada máscara No tengo paz, no tengo paz Tengo en mi vida huellas de haber amado la libertad La poesía en mi decir No soporta las trabas ni las cadenas No soporta la muerte Más allá de mi cuerpo Las letras de mis versos cantan a la vida Más allá de mi amor Las letras de mis versos tocan el universo Mi vida no da más Estos escritos son lo que mi vida da Pájaro y serpiente Vuelo y recto al compás de mis pasiones Brujo de mí Transformo los espectadores en música Y creo que danzo Una patria hecha trapo sangrante Una bandera hecha blasfemia Se agita entre los muertos Matar en nombre de la patria Morir por ella, morir Como las piedras calcinadas A mí no me tocó la vida Me tocó sólo su recuerdo Patria esparcida por todo el universo América de plata Te mancharon con sangre Estás herida Sangre de las tinieblas Argentina de cielo República del pan Herida a muerte Corrompida a muerte Deshilachado el hecho de la historia Vómito de sangre Y de terror sobre la libertad Ojo de miel Vaciado a tiros Jugar será vivir La muerte y los escollos Serán el pasado La vieja infancia La familia Soy una ser enamorada Soy una ser enamorada de sí misma Un poeta Y el vértigo de serlo Un pequeño genio Y su locura Abran las puertas Para que pase el que no pudo El que reconoce no ser Ambiguo ronroneo de mi voz Contra las duras piedras Empecinado bebedor de cicuta Detengo mi carrera Y espero que la sed Se calme con el tiempo Es de noche Es de noche En la ciudad todos duermen Menos el sonido palpitante Del corazón del tiempo Latiendo acompasadamente Contra mí mismo Ninguna sed se calmará este siglo Opaco siglo del deseo Donde el hombre fue luz Bordada a fuego Y a la vez Sueño desesperado La lucha es contra todos También yo Es un soldado de la muerte El hombre actual Está casi muerto Delicado amante De su propia decadencia No tiene fuerzas Para pensar el futuro Todo en él Es una presencia anhelante Y carnívora Que lo devora Y lo engrandece Y a la vez Lo devora Bravo 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 Cuando era un niño Cuando era un niño Amaba la noche Era de noche Cuando soñaba Cabalgar en yeguas Doradas Espléndidas praderas Era de noche Cuando mi padre y yo Hablábamos del miedo Y el respeto Que le teníamos a la muerte Cuando mi padre y yo Nos encontrábamos La noche no era en silencio La noche no era en silencio Él me decía tranquila Y sin ninguna esperanza Que yo entendiera La gente en general Tiene miedo de todo Yo Solo tengo miedo De la muerte Ni el frío Ni el hambre Ni ningún sacrificio Me dan miedo Ni la maldad Ni el odio Ni la envidia Solo su incalculable Presencia oscura Me hace temblar Hasta aquí llegó el hombre Monté un caballo de carrera Y comencé a galopar Cuando el pobre caballo Cayó muerto Tracé una línea En la tierra Y dije Hasta aquí llegó el hombre Para atrás El pasado Para adelante Basura ¡Mala mía! Perfiles del tiempo Vi Como los perfiles del tiempo Se posaban levemente en mi piel Dejando una marca Queda mejor Prefiles del tiempo Que arruga ¿No? Sí Eran una pareja Hoy los niños Eran una pareja Por la vida encorvados Cada uno Hundiéndose a pique Por distintas razones Estoy Estoy casi muerto Y sin embargo Siento latir mi corazón Una especie De rebuscada Fígula Una noche Bueno A ver ¿Cómo es ese? ¿Es una cuarteta? Tres Dejo de ser Dejo de ser Abrazo Abrazo de un salto El hilo frágil De una voz Y entrego A cualquier palabra El ritmo de lo humano Vivo en los territorios Donde la vida Siempre toca fondo Te vi pasar Te vi pasar Como pasan los astros Tu mirada Tu boca Eran de otro Tu simpleza No tenía límites Tu propio corazón No te pertenecía Bravo Bravo No tenemos manos Norma ¿También más? Sí Soy ¿Se van a comer todo? Ah Esta dieta es Muy buena Lee poesía Y no engordas Soy Soy Una leve palabra Desiertos de silencio Hoy Tengo una pequeña locura traicionera Quiero perfeccionar mi vida y mis amores Para alcanzarte En el milagro de los besos Era muy romántico Hombre, por favor ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡Hay que aplaudir! ¡Bien! 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 ¡Haga la ola! ¡Uh! ¡Que se entiende! ¡Bien! ¡Bien! Frescas magnolias Frescas magnolias Recuerdan el mar Mar antiguo Donde besé una tarde Las frescas entrañas de la muerte Después Fui una pequeña planta marina Haciendo gala de su crecimiento Crecía Entre la soledad de ásperas rocas Y solitarios peces hambrientos Peces hambrientos Enloquecidos por la soledad Estoy lejos de todos Y no quiero volver Soledad Altura y soledad Las esencias No existen Pero su cuerpo Sí ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Dejad Dejen alguna empanada 3, 3, 3 3, 3, para 3 Sí, está muy caliente Está muy rica Dejar, dejar, olvidar de a poco el que soy Hundirme lentamente en las horas de la noche, cuerpo de mujer Aborigen desperazado por la cultura Pequeño monumento vital, hecho letra Ave de rapiña desesperada Cegada por su condición de ser Me confieso En algún lugar secreto de mi alma Algo de Dios ha muerto para mí Bestia ensangrentada devoro mi saber Soy la última borrasca sobre el mundo Y también soy la dirección de la borrasca Aquí, en el centro de mi ser Flamea un hombre Tu cuerpo, pantera amenazada Nácar y ausencia Un paso al frente También es una orden del sistema Sobresalir también es una opinión generalizada Soy un iluminado Soy un iluminado Moriré en manos de algún crítico 31 de diciembre de 1976 La muerte del hombre Es otra vez de noche y en general la casa duerme Una voz en la radio dice últimas palabras Me entretengo con el humo y me ocurren mil fantasías Y ninguna tiene que ver con recostarme tranquilamente en la cama Y dormir Entre papeles Entre tantos papeles terminaré siendo un escritor Y fijo mi mirada en la lejanía Y dejo que la historia del hombre Irrumpa con la violencia de su sino Mi noche Enciendo cigarrillos a mansalva Uno detrás de otro Como si fueran centellantes granadas contra los opresores Desde hace millones de años el hombre vive de rodillas Las granadas estallan en mi rostro Primitivas presencias pueblan mi noche de salvaje ritos Ceremonia donde la muerte siempre es una canción sublime y misteriosa Bestias indomables Bestias indomables Semegantes al hombre por la torpeza de sus movimientos Danzan a mi alrededor Pierracundos silvestres En un mal castellano Me dicen que su jefe quiere charlar conmigo Sentado en mi cama escribiendo Pido que dejen de rugir tambores Que cese la danza Que me dejen escribir este poema El hombre tiene hambre y sed desde milenios Somos ese hombre hambriento y sediento Poeta, cantad con nosotros Venimos de la Mesopotamia y del Caribe Y buscando la perfección Hemos llegado hasta los mundos que se esconden por encima del cielo Y no hemos encontrado nada Siempre hay un hombre que tiene hambre Siempre hay un hombre que se muere de sed Aquí mismo, poeta, en tu casa Anidan el opresor y el oprimido Sentado sobre mi cama escribiendo Les digo a los salvajes que ya es noche tarde Que por favor dejen de danzar Que necesito hundirme entre las letras Mi hambre, mi única sed Dejaron de lanzar Y el que se destacaba por su tremenda humanidad Me fulminó con su mirada ¿Quién es más cruel, poeta? ¿Quién más salvaje? ¿El que muere peleando con un trozo de pan? ¿O el que no muere nunca? ¿Quién producirá el exterminio, poeta? ¿Mis armas o tus versos? Y ahora, poeta, deja la pluma Hecha a andar y piensa Sentado sobre mi cama escribiendo Le digo a salvaje que no quiero irme de mi pieza Y que siempre supe que pensar no era necesario Y que deseo, es la última vez que se lo digo Seguir escribiendo este poema Antes de continuar Me detengo en la inteligencia del salvaje Habla bien Y mientras habla Deja escapar entre las palabras El aliento Para que todo suene vital Desgarrador Yo soy el hombre Grita la bestia engañada Y tú, poeta, eres el hombre Escribir para quién Dónde los amigos Y dónde los enemigos Dime, poeta Tu canto necesita del futuro para ser Ese poema que escribes contra todo ¿A quién le servirá? A ver, poeta Un verso que me diga ahora mismo ¿Qué es el hombre? Sentado sobre mi cama escribiéndome Pero en cuenta que la inteligencia del salvaje Terminará quemando todos mis papeles escritos En esa hoguera que fueron construyendo a mi alrededor sus palabras Dejo de escribir Dejo de escribir Lo miro fijamente a los ojos Y murmuro sus propias palabras En un solo verso Un hombre En un solo verso Un hombre Y me decido a escribir Y me decido a escribir ese verso Sostengo con mi mirada La mirada del salvaje Y con rápidos movimientos Tomo la ametralladora Y disparo Varias ráfagas Sobre el cuerpo del salvaje Que con los ojos desorbitados Con el asombro Cae Para morir Y desaparecer Sentado sobre mi cama Escribo ahora Con la seguridad De quien ha llegado a la cima Un poeta Asesinó su hombre Para escribir este poema Y eso Es un hombre Una canción ¡No! Estaba bailando Estaba bailando Hablaste 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 Hola 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 Te quiero mucho abuelo Hola Te quiero mucho Abuelo 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 Te quiero mucho Abuelo 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 Hay que enseñarles Hay que enseñarle Miren Oh Canta algo Ale Dulce normal hay Dulce normal Sí ¿A qué te llaman dulce, Norma? Tasta de dulce de leche ¿Qué? Tasta de dulce de leche Tasta de dulce de leche El arco iris El arco iris Y es que es que tú vas corriendo Hola, hola, hola Ay, qué tonta que soy Ay, qué tonta que soy Ay, 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 ay Ay, qué tonta que soy Na, 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 na Qué tonta que soy Ay, 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 ay Na, 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 na Qué tonta que soy Qué tonta que soy Ay, ay Bueno, vale El potre El potre Hay que apagar las velas primero Los poemas de cumpleaños Ah, perdón Los poemas de cumpleaños A ver, prepárese Lemón, ¿qué haces? Lemón ¿Qué? ¿Qué hiciste recién? ¿Me tocaste el culo? ¿Cómo pusiste el culo con la mamá? Eh, hay que... ¿Qué? 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 No es buema ¿No? Nadie Solo lo queremos Canozca A ver Sí, pero no existe en la cámara. ¿Pusiste algún modo o función de grabar? Sí. No, es que me quito. ¡Vaya! ¡Hola! Sí, pero enciéndelo. ¡Hola! ¡Hola! Está apagado. Está apagado. En el rojo. Tiene un botón. Muy bien, Carmen. Son 60 años muy jóvenes. ¿Cuántos son? 60 años. 60 años muy jóvenes. ¡Hola! ¡Hola! Todavía te faltan 30 para alcanzar. Va a cantar la chica de 17. La escuela. Poema de los 60 años. Bueno. Ahí fuiste a la escuela. Ahora voy a la escuela, normal. Bueno. 60 es la escuela. Ah. A veces quisiera esconder la cabeza bajo toneladas de silencio para no saber. Cerrar los ojos a la realidad y refugiarme en el cálido mundo de la fantasía. A veces soy esa niña perdida y temerosa, acobardada ante un presente que vuela, se transmuta, se transmuta y desaparece, dejándome otra vez presa de la incertidumbre. Pero también hay en mí un tigre que ruge y defiende su vida, que pelea por gozar cada momento sin rendirse ante el paso del tiempo. Una bestia noble cuando se trata de luchar por la manada y escribir la historia de lo que aún no ocurrió para que los jóvenes puedan algún futuro. Eterna doblez antagónica, peces nadando en direcciones opuestas, exprimiéndome a cada instante, obligándome a elegir una u otro cada vez. Son 60 años, toca reinventarse, cubriré mi rostro con pinturas de guerra, iré de nuevo a la escuela para olvidar lo ignorado y hablando a un cristal conquistaré el mundo. Una nueva edad, una nueva edad, otra y la misma, para aprender a caminar, a transitar lo cotidiano, renovar la curiosidad y sonreír sin descanso, mientras confirmo que vivir es más que respirar. ¡Más que un plato de comida! ¡Más que nada! Muchas gracias, quiero decir que sin el grupo cero, mi vida no sería lo mismo, eso está claro, y probablemente sería una mierda, entonces... Bueno, una mierda, no, caca de la vaca. Caca de la vaca, no sería caca, pero bueno. Gracias a todos, porque sois mis compañeros, mi memoria cuando me falla, y todo lo demás. Somos un grupo, no lo olvidéis, somos un grupo. Me da risa, pero te vienen a los 82 como yo. Y voy a estar, vamos, que te cagas de bien. Bueno, muchas gracias, eh. Chao. Por aquí tenéis felicitaciones diversas, eh, de todos los amigos internautas. ¿Qué? 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 Poema en mi 64 cumpleaños. 5 de febrero de 2022. ¡Pamá! 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 5 de febrero de 2022. Hoy he colocado una nueva piedra en la casa que voy construyendo de a poco. A veces vacilante, a veces decidida, con parsimonia o presa de una urgencia imposible. Hay días en que la mili me sorprende la forma que va tomando el proyecto. Hace tiempo que rompí los planos, pero algún esquema me queda en un recóndito lugar que no recuerdo. Llevo tiempo construyéndola y la fachada, algo se ajó en estos años. Hay días en los que pequeñas marcas me incomodan y me desasosiegan. En otros, me crece una sonrisa de nostalgia o me invade la alegría de los pasos dados. Nunca sé cómo será la mañana, siempre me sorprende su visión y no siempre me gusta sorprenderme con esas y otras pequeñas cosas inevitables. Me gustan los amplios ventanales adviertos al mundo, a la nada, la nada de los mares donde habita el hombre, de las ciudades donde habita el hombre, de los bosques, siempre donde habita el hombre. Alrededor, una mezcla de jardín y huerto, flores y brotes que cultivo y abono con más o menos de exigencia. Su interior, amplio. Una amplitud que trato de agrandar según se va poblando de palabras, proyectos, amores, pasiones, libros, muchos libros y algunas contradicciones. Voy puliendo sus aristas, aún me queda, no sé hasta cuándo y hasta dónde, porque el infinito siempre cae. Solo sé que quiero seguir construyendo para que crezca con el puje esta morada. Gracias. 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 Ah, sos 10 años menor que son. 10 años. ¿Veinte años? ¡Veinte años! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Madre mía, qué manchazo! ¡Qué raro! No le toques el culo, por favor. Que yo te vi. Ella puso su culo en mi madre. Eso. No, no, no anden diciendo gordel. Por favor. Cumplir años es festejar estar vivos. Algo de la dulce ambivalencia del payaso que versa sobre su ingeniosa relación con el lenguaje. Algo de su llanto silencioso y este largo carretel que no cesa de devanarse fingiendo que es continuo, pero tiene un final. Y estamos en la cuerda, haciendo un trabajo para mantener con más o menos esfuerzo el equilibrio. Pequeño río de largo recorrido, donde navego sin rumbo, mas siempre hacia adelante, hacia lo nuevo, hacia lo ignoto. Somos un libro que va pasando página, con el corazón latiendo en sus esluvios, el deseo pulsando en las arterias, transformando en vida su energía. Y vida es todo lo preciado que tenemos. Por eso, cumplir años es toda alegría. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Las felicidades! A los 75, ¿no? A Pilar, sí. 75 que dicen que es el payaso. A Pilar, en sus 64 cumpleaños. A Pilar, en sus 64 cumpleaños. Aunque también era invierno, cuando nació, compañera, cobre, trajo en su pelo y un estetoscopio en el cuello. Me está muy nervioso. Me está muy nervioso. Bueno, vení. Ven. Regó con todas sus fuerzas. Y afincó... Sí, se va a calmar el ronero. Y afincó en Grupo Cero. Fue ángel en sus películas Despachante o Soñadora. puso psicoanálisis sensual corja y la palabra de poeta a sus 64 años nada de lianto amiga sino rojo iluminado ¡Bravo! ¿Por qué no la agarran de atrás? ¡Animame! ¡Animame! Yo te autorizo nuestro más joven con cumpleaños ¡Dale, dale, dale, dale! Nuestra más joven compañera de estos esperanzados inviernos que tiene el alma de tinta y se pasea entre poetas vino un 28 de febrero en esta fría meseta justo un día antes que simplificara la cuenta por eso tiene más vida y el humor es su bandera ¡Bravo! ¡Llevo! Desde luego Olga es la más joven de nosotras, porque vamos, ha escrito más que nosotras. ¡Olé! ¡Eso, guita! Bueno, vamos a ver. ¿Los regalos cuando vienen? ¡Tar, tar, tar, tar! ¡Hola, pará, pará! Es Magdalena, Magdalena tiene... ¿Para un poema aquí? A cada una. A ver. ¿Quién está aquí? ¿Quién de los ojos? Dale. A Olga de Lucía. Si el destino es renacer, Olga es el ejemplo. Belleza y tesón encarnan sus años como flores de delicada textura, pero resistentes a todos los vientos. Abre sus pétalos de color blanco para reflejar la intensidad de la vida. El amor, como escolta del recorrido, ha crecido en sabiduría y hoy lo esparce por toda la vereda. Trabajadora, trabajadora del verbo y la palabra, trabajadora del verbo y la palabra, sus versos vuelan en todas direcciones, libres como su mirada. Han pasado muchas vidas en ellos, pero el canto de la sirena no se enmudece por nada. A Pilar Rojas. A Pilar Rojas. Según algunas referencias, la mujer de piel clara y pelo rojo es un emblema de sensualidad. Ella camina por las lindes de la ciencia, agarrada a las artes para no perecer. Brillante como la luna llena, conquista las noches más oscuras con serena mirada y burlona sonrisa. Ahí la tienen, cumpliendo un año más, más ligera que nunca, flota entre nosotros, montada en libros, cuadros, versos, que se balancean por sus cabellos de miel como impúberes conquistando, impúberes conquistas para el mundo. Ella es un tulipán, el amor más sincero. A Carmen Salamanca. Chupaste esa mandarina. Salen sesenta violines a las calles de Madrid para recibirla con su vestido de imágenes, miradas atravesadas al tiempo que desnudan un amor siempre oculto. Sencilla, pero única, estremece las sombras que sin mirarla derriten sus negruras en gamas de color arcoiris, diseccionadas por un punto de vista siempre distinto. Nadie sabe desde dónde lanzará una instantánea, nadie conoce los caminos recorridos, todos creen conocerla en su versión más amplia, pero ella habita las ráfagas de luz como una super heroína. Vence y deshace en tuertos cuando se zambulle en lo profundo, tolera y transforma las distancias en puentes colgantes, hace y transita los senderos del verbo como una ninfa de manantial. Ella es el ojo de la visión astral, escondido en sus efigies. Muy linda la fotógrafa, ¿eh? ¿Se agarra ahí? Una fotografiada. Ah, muy bien. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? Vamos a entrar en la tarta. Es verdad que no me levanto. ¡Nega! Estás cansada, ¿eh? Ahora viene la tarta, viene la tarta, viene la tarta, viene la tarta. Con la bola, las velitas, las cartas, las cartas. Las velitas. ¿No hay sobre con dinero? Debe haber, ¿no? ¿Sobre cruza y? Sí, están... A ver, dame. No, en serio, dame. No, mano, todavía no está preparado. Ah, pues necesito. ¿Qué? ¿Sobres? ¿Más milo? ¿Lalitos? Sí. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Pues nada, tú disfruta de su cumple. Sí. ¿Alájate? La mejor experiencia de los últimos cinco años. Te lo juro. ¿Ha quedado? ¿Ha quedado? La rompida. No, la teca. Ah, sí, la peón. No, hostia. Bueno, leíste libro antes de hacer el prólogo. Bueno, pero pudiste leerlo. ¿Qué tal? Está muy bien. ¿No? ¿Te pudiste leerlo? Está muy bien. Sí, sí. Bueno, cuando te haga falta ayuda, yo te hecha. Ay, perdón. Yo te apoyo. Pues tenés cuidado, ¿eh? Te apoyo. Que son muy bajitas. Tienes que crecer, no... No, que crees un cumpleaños dentro de poco, ¿eh? ¿Cómo es? Un mes. Un mes, dentro de poco, ¿eh? Por aquí Felicitas, muy hermosos todos los poemas. Muchas gracias por estas venidas. ¿Cuándo cumpleaños? El mes que viene, el mes que viene. El enero. El 20 de marzo. ¿Más? Ah, cerca del día del padre, es cierto. ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Bueno, agradecemos. A ver las tantas, a ver las tantas, que traigan las tantas, a los brazos. Tantas, buenas. Tantas, deliciosas. ¿Tantas, deliciosas? Sí, sí, sí. Nada, nada, nada. Nada de contenidos. Esto. Norma, tu sobre no tienes ahí, ¿no? Pero, espera, espera. Sí, esto no hay. ¡Oh, bravo! Lo tiene. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y ese es el de cuatro. Muy bien. ¿Por qué no? No, no. Hay tres tartas, tres tartas. ¿Cuál tiene salido? ¿Tienes el dinero? Lo pongo en el sobregón. ¿Quién? ¿Quién es mi hija? ¿Qué cosa quería también? ¿Qué haces? ¿Puedes venderlo? ¿Puedes venderlo, no? ¿Quién es tu lista? ¿Esa? No toques algo. ¿Una parte de ella? Vale. Pero primero tenemos que soplar la vela. Vamos a soplar las velas. Alí nos ayuda a soplar más velas. Carmen, las velitas. Carmen. Las velitas. ¡Casi 200! ¡Bien, lo hemos conseguido! ¡Casi 200! ¡Bien, lo hemos conseguido! ¡Casi 200! ¡Bien, lo hemos conseguido! ¡Bien, lo hemos conseguido! ¡Bien, lo hemos conseguido!